hoy quisiera hablar un poco de la hancha, el impacto que tiene hancha en el idioma coreano a medida que uno llega como a nivel intermedio avanzado uno empieza a ver más y más hancha y se pregunta qué es esto con el chino en el coreano algunos que lo ven al comienzo piensan no serás que está en el mismo idioma etcétera hay muchas mucho mal entendidos y eso quisiera cubrir un poco básicamente el estatus o el rol que tiene el hancha o el chino en el idioma coreano moderno es parecido al latín muy parecido al latín y vamos a ver cómo es no todo igual pero empecemos con lo que es el hancha, hancha es una palabra coreana que significa letra del pueblo chino o escritura escritura de letra del pueblo chino es lo que significa y en su definición simple es simplemente la escritura del idioma chino pero se usa de manera más universal en una serie de países que hoy en día se consideran esfera cultural el hancha es lo que le dicen en corea esfera cultural el hancha y son estos países entonces está china en estos países hay una tradición cultural académica que va miles de años donde la gente estuvo usando el la escritura china o usaban el idioma chino o usaban su propio idioma mezclado con el chino o usaban el chino pero en todo caso usaban la escritura china y esa herencia queda todavía en el día de hoy entonces vayamos de donde entonces ese es el el hancha en la escritura que se está usando en estos días vayamos un poco a la antigüedad como los mil como el siglo uno dos mil años de antes de ahora en ese entonces había un país en corea en japón había una una configuración muy compleja de señores feudales y todo eso y en china dependía en cada época pero había dinastías entonces en ese en ese entonces china era el centro del universo en el centro del universo del este asiático era la civilización más avanzada en el este asiático tenía la mayor cantidad de población y eso llevaba a mayor rápidos error de tecnología más oportunidades de avance económico más progreso cultural tecnológico era era lo mejor del mundo en ese entonces y la gente esta es de la clase la clase la clase la nobleza la nobleza en corea y en japón estaban completamente enamorados con china porque era lo mejor y la gente a medida en corea quería ser como china y mucho del progreso específicamente durante cuorio ocho son en la dinastía de cuorio ocho son era seamos tan civilizados como china esa era la meta de mucha gente y y al mismo tiempo que había eso hubo mucha influencia cultural de china a japón y a corea en forma de escrituras filosofía las artes y todo eso y mucho tiempo los filósofos porque filósofos los intelectuales en corea se lo pasaban debatiendo filosofías de filósofos de china y hubo un renacimiento en el periodo de Joseon pero en todo caso eso es lo que estaba pasando y por supuesto se usaba mucho el chino yo saber como que tanto se usaba el hancha en este tiempo es algo que ah algo que debía haber dicho al comienzo es nada más quería compartir información que lo sabe un coreano a nivel como diríamos a nivel de persona normal los académicos e historiadores obviamente tienen más investigados sobre todo antecedentes y todo eso pero eso no lo voy a cubrir es solamente lo básico para que se pueda entender un poco ah lo otro que quería decir es el explicar el hancha para un coreano es complicado porque para los coreanos el hancha es solamente simplemente algo que lo usan y no es algo que necesariamente aprenden los orígenes y todo eso simplemente se usa entonces para explicar los orígenes y para explicar la razón hay que hay que investigar un poco en todo caso estamos medio desorganizados ahí entonces ese es el el estatus que tiene el hancha y cuando llegamos al siglo 20 y cuando Corea empezó a producir sus propios diarios comenzamos a ver y los libros también en esa época pero los libros estaban llenos del hancha pero los diarios de esa cuando se empezaron a comenzar tenía una mezcla del hancha con el coreano entonces vamos a ver un diario de los años 80 de un diario que se llama Gyeongyang ah 72 del año 70 1972 y aquí se puede ver interesantemente que esto está en inglés no sé por qué no sé eso es algo muy único ah no se ve esto está en inglés que es algo muy único veamos donde aparece el hancha aquí está el hancha 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 títulos típicamente muchos tienen hancha estas palabras esto está en hancha en chino esto está en coreano hancha 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 incluso en el artículo mismo aquí hay hancha más más etcétera etcétera entonces entonces se usaba mucho el hancha típicamente como sustantivos y como casi todos los sustantivos se pueden derivar al hancha usaban al hancha y para los conectivos y pronombres usaban el coreano y esto era simplemente costumbre porque todos los académicos estaban usando el hancha en ese entonces y sí entonces pero ya está pero este periodo cuando ya se había abo cuando ya se había ¿cómo se dice? abolished ya se había ya habíamos quebrado del periodo feudal donde había esclavos y gente gente en servidumbre teóricamente todas las personas eran iguales en este periodo entonces había mucha gente millones de coreanos que no habían tenido educación universitaria y no podían leer el diario solamente los académicos intelectuales y gente que había ido a la universidad eran capaces de leerlo porque necesitaban la instrucción del hancha y después el hancha se empezó a enseñar también como parte del de la educación primaria y todo eso pero como no lo usaban tanto era difícil usarlo y hubo un diario que fue creado y dijo en 1988 y dijo nosotros nosotros nos vamos enfocar a que cualquier persona cualquier coreano puede leer el diario sin necesidad de educación entonces hicieron este experimento bien inusual que es escribir el diario completo sin ningún hancha todo era coreano entonces este es el primer diario el primer la primera edición de ese diario se llama Hangare y todo está en coreano y poco a poco los diarios empezaron a adoptar más coreano entonces este es el el mismo diario este es el diario de 1972 este es el diario el mismo a la misma compañía en el 2010 y podemos ver que que todavía quedan algunas cosas a ver aquí qué será esto no sé aquí esta este hancha significa Kun que significa ejército ah y de repente se usa un poco aquí ya está medio burloso y no lo puedo leer bien pero se usaba un poco en los artículos y un poco en los en los títulos para palabras que como diríamos palabras que se habían usado en hancha por mucho tiempo y la gente realmente tenía dificultad de verlo escrito en coreano entonces esas palabras han quedado y cuánto está en coreano o en hancha varía dependiendo del diario este es el Hango Gilbo y aquí casi no le veo el hancha el hancha aquí pero esto varía un poco dependiendo de la preferencia de cada cada diario y este como diríamos este esta transición el hancha al coreano se ve reflejado en todo aspecto de la sociedad en el diario y así pero también en los libros ha sido letreros 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 de tiendas también aunque el aspecto comercial en corea en general hizo la transición al coreano mucho más rápido que los diarios y los libros letreros de negocio cosas así pero había muchos negocios que tenían su nombre en hancha lo tenían puesto ahí también entonces esa transición ocurrió y hoy en día pasamos al hoy en día hoy en día el hancha se usa en algunos áreas específicos en la academia todavía se usa mucho el hancha porque cuando uno está en la academia en la educación superior tiene que referenciar documentos del pasado documentos históricos y esos documentos históricos están llenos de hancha entonces es es como necesario y como como resultado de eso a menudo cuando los académicos escriben sobre sus investigaciones y especialmente la gente un poco más de edad de 50 60 todavía mezclan el hancha de costumbre no pueden dejar de describirlo yo me acuerdo cuando yo era joven me parecía muy muy bacán esto de usar el hancha muy choro porque es complicado y yo mismo me acuerdo cuando yo tenía como 13-15 años no 13-15 15 años mezclaba el hancha tan a menudo como fuera posible en mis en cosas que escribiera para que sonaran más sofisticados entonces está hay un aspecto de como digamos de como de como lucirse de que yo soy un intelectual y sé usar el hancha leer y escribir el hancha ese es un aspecto el otro aspecto es el hancha se usa para los dichos en ese aspecto ha sobrevivido muy fuertemente hay dichos como no sé qué dichos hay por ejemplo seunjima tiene el hancha equivalente y no tengo idea cómo se escribe pero seunjima es un dicho por ejemplo que dice básicamente el significado es no te apresures en decidir si es que algo es bueno o malo para ti porque nunca sabes de qué consecuencias futuras esas decisiones o acontecimientos van a traer así que siempre ten como esperanza esa es más o menos la idea y tiene una historia un trasfondo entretenido de aprender pero en todo caso seunjima es un dicho que se usa en corea pero una persona que no conoce este dicho no hay modo de que lo vea una persona coreana no hay modo de que lo vea y entienda lo que significa o tiene que tiene que haber aprendido este dicho o tiene que descifrarlo a nivel de cada letra en hancha cada letra y cuando uno lee letra las letras ahí por fin tiene un atientas un poquito de entendimiento de lo que significa y estos dichos existen en China en China también y en China obviamente se usa escrito en chino en hancha entonces hay dichos que son puro coreano pero hay mucho más dichos o sea que se yo digamos que hay 500 dichos en coreano y hay como 3000 dichos escrito en hancha entonces en ese en el aspecto de los dichos también se está usando mucho si básicamente esos dos son los donde se usa más la academia y los dichos y por eso digo que el el la la posesión que tiene el hancha en la sociedad moderna y coreana es parecido a latín de repente bueno no se usa la academia pero de repente gente de la academia o incluso gente que no está en la academia usan dichos en latín usan dichos en latín algunos que son más famosos y otros que son más oscuros y no se y usar el latín viene con la credibilidad de yo soy yo soy académico de old school yo sé yo uso latín no viene viene con la credibilidad y eso en ese aspecto creo que es parecido al chino y también en el sentido de que roma de donde proviene latín era un superpoder en la época antigua exactamente como china en la edad antigua era un superpoder era el centro cultural el centro del todo en ese entonces y de ahí viene la credibilidad que viene con el idioma porque venía de ahí ha habido una transición interesante durante los últimos 50 años creo durante los últimos 80 años creo después de la guerra de Corea que es poco a poco esto de usar el chino o de usar hancha que provea un estatus social ha estado cambiando transicionando al inglés entonces más y más van a haber coreanos que mezclan inglés en su jerga y eso les da estatus social y a ver donde es más hay dos profesiones de las que estoy familiarizado donde la gente mezcla en inglés es un inglés medio estúpido pero lo mezclan y y la gente que lo oye piensan que oh que que profundo está el inglés a ver uno es los instructores de japon instructores de japon es difícil decir instructores de japon gente que vende cosas y cosas así la manera en que usan inglés es están hablando de algo típicamente y lanzan un por ejemplo dicen miren nuestro producto nuestro producto qué sé yo es un perfume qué barato es un perfume y dice fragrance fragrance fragrancia digamos que el nombre de este perfume es fragrance y la gente vendiendo este producto dicen miren nuestro perfume se llama fragrance en inglés significa un aroma muy muy bueno que se siente muy bien etcétera lo usan los poetas y ese es el el valor que queremos comunicar con nuestro producto o sea fragrance es una palabra demasiado barata ahora creo que todavía no lo usarán pero la gente usa idioma extranjero para esos propósitos y la gente que lo compra a menos lo que le convence ese argumento dicen esto en inglés que es el idioma del estados unidos significa bla 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 entonces este producto me va a dar una estatus y lo compran entonces ese es un aspecto el aspecto lo otro número dos lo he visto en pastores pastores de iglesias que en su sermón están dando su sermón de que la enseñanza de dios que jesús y lo otro y de repente le mete una palabra inglés le mete una palabra inglés como no sé tiene que ser una palabra inglés un poco más difícil o sea no puede ser una palabra simple como paciencia patience no puede ser algo así que puede ser a ver persevere digamos que es persevere es la típica manera en que lo usan es a ver necesito una dicen en la biblia está en coreano hay una traducción en coreana de biblia bla 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 y por ahí se dice perseveren perseveren en la en la en la represión perseveren en la represión dice en la biblia y el pastor está hablando de eso y dice el pastor dice miren en la biblia en inglés la palabra que corresponde a perseveren es persevere persevere y el persevere en el diccionario dice perseverar número 2 tener tener que se yo aguantar no se cualquier cualquier y le dice miren esta palabra en inglés significa esto y esto y esto y así de profundo es la es el significado original de la palabra que viene aquí usted en coreano que dice perseverar y por eso ¿no? nosotros no debemos pensar solamente en el significado número 1 que es perseverar pero también el número 2 el número 3 porque el número 2 significa no sé ser virtuoso no significa el número 3 significa no sé como hormigas etcétera y la gente que escucha el sam es oh que profundo es esto y la palabra en inglés le da más caché entonces ese otro modo en que el inglés está usando nos pasamos un poco de nos desviamos un poco del tema original pero a medida que China ha dejado de ser una influencia tan grande como lo era antes porque China mil años atrás dos mil años atrás era era lo mejor en todo hoy todavía queda un poco de esa herencia pero hoy mucho de la de la imagen que hay en Corea sobre China es que es comunista y que estamos en medio como llamamos retrógrada en la política otra imagen que hay es que que hay demasiada gente y todo es como medio caótico otro que que no que no están muy tan únicos como en Corea que son más pobres que en Corea así que son no sé están más pobres otro que que son sucios hay muchos estereotipos negativos sobre sobre China en Corea estos días entonces esos estereotipos rebajan la reputación del idioma chino pero el hancha ha permanecido como separado del del idioma chino entonces no hay tanta preferencia por el idioma chino hay más todo ese estatus el caché social que traía el hancha ha sido reemplazado por el inglés por Estados Unidos por Estados Unidos no lo puedo dibujar entonces hay una clásica transición entonces de eso quería hablar a menudo cuando estudian el coreano van a A y hay una tercera manera que se usa el hancha que es una vez una vez que uno tiene un vocabulario muy amplio del coreano uno se va a empezar a dar cuenta que a menudo palabras con significados similares van a tener una sílaba repetida y esa sílaba repetida 99% 99% de las veces es porque tienen un hancha compartido que significa lo mismo hay otro video de de ¿cómo se llama ese? el Motivate Korean Motivate Korean que explica eso pero van a encontrar eso entonces cuando si uno está acostumbrado a ver estas eh ¿cómo se dice? patterns estas repeticiones a menudo cuando ve una palabra nueva sin tener que no sabe qué significa sin tener que buscar el diccionario eh la persona puede inferir el significado de la palabra uno por el contexto y número dos por las sílabas compartidas con otras palabras usando estos dos estas dos pistas es posible inferir bastante acertadamente el significado de una palabra sin y este proceso ocurre sin pensarlo uno está leyendo un libro y lee un montón de palabras ¿no? está leyendo oraciones está leyendo está entendiendo lo que pasa en el libro y la mayoría de palabras no lo entiende ¿no? pero de repente aparecen unas palabras que uno no sabe y el cerebro automáticamente lo lo interpreta y dice ah probablemente significa algo así y ese algo así que lo inferió está en lo correcto como al 70% entonces y después si sigue leyendo esa palabra va a seguir apareciendo va a seguir apareciendo y cada vez va a ser un contexto diferente ¿no? y cada vez va a ser una una inferencia diferente y mientras más lea más acertado el significado de ese de esa palabra que no con él se va a hacer así que esa es otra manera en que se usa el hancha de manera ehh inconsciente bueno eso quería hablar ok y no 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 no